Hola, bienvenidos a todos los aventureros y amantes de los viajes. Hoy les llevaremos a una emocionante travesía por cinco tesoros cercanos a la Ciudad de México, que son perfectos para explorar sin vaciar tu bolsillo. Prepárate para descubrir lugares fascinantes que te harán enamorarte aún de la riqueza cultural de México, más de lo que podrías estar enamorando. Empezamos con Cholula. Cholula es famosa por albergar una gran pirámide, una estructura impresionante, que aunque está parcialmente cubierta por la vegetación, es la pirámide más grande en términos de volumen en todo el mundo. Esta pirámide tiene sus raíces en la civilización prehispánica y su base es tan extensa que se asemeja a una montaña en medio de la ciudad. Encima de la pirámide se encuentra construida la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios. Es una iglesia colonial construida por los españoles sobre los restos prehispánicos. Crea un contraste impresionante entre las culturas. Cholula tiene una vibrante vida local. Sus calles empedradas te invita a explorar tiendas de artesanías, cafés, acogedores y el mercado, donde podrás probar gastronomía típica de la región. Pero espera, Cholula es famosa por sus túneles subterráneos, que han sido utilizados a lo largo de los siglos. Además, algunos de estos túneles están abiertos al público y te permiten explorar la historia oculta que yace bajo sus pies. Nuestro próximo destino nos lleva a Cuernavaca, conocida como la ciudad de la eterna primavera. Aquí encontrarás jardines exuberantes, calles empedradas y una arquitectura colonial encantadora. Cuernavaca es conocida por su clima templado y sus jardines que florecen durante todo el año, desde el Jardín Borda hasta el Jardín Juárez. Cada rincón está lleno de colores y fragancias que te transportarán a un paraíso natural. Los parques son perfectos para relajarte, disfrutar de un picnic o simplemente pasear entre la exuberante vegetación. El Palacio de Cortés es un testimonio vivo de la historia colonial de Cuernavaca. Este edificio histórico construido en el siglo XVI fue el hogar de Hernán Cortés, el conquistador español. Explora sus alas, arcos y patios y descubre cómo la arquitectura colonial se mezcla con la herencia indígena. Las calles adoquinadas en Cuernavaca te invitan a caminar y descubrir su riqueza cultural. Explora la Catedral de Cuernavaca y el mercado de artesanías, donde podrás encontrar productos locales y souvenirs únicos. La experiencia culinaria en Cuernavaca es un verdadero placer. Pruebo platillos típicos como la cecina, los tamales de hoja de plátano y los chiles en nogada, especialmente durante la temporada. Cuernavaca también es un refugio para los amantes del arte y la cultura. Explora las galerías de arte que exhiben obras de arte locales e internacionales con su mezcla de naturaleza exuberante, historia colonial y cultura viva. Es un destino que tiene algo para todos. Ahora nos aventuraremos en las alturas del nevado de Toluca, un majestuoso volcán inactivo. Prepárate para sentir la inmensidad de la naturaleza en su máxima expresión. También conocido como Chinantecas, su cima nevada y sus formaciones rocosas únicas lo convierten en un destino imperdible para los amantes de la naturaleza y el senderismo. En el corazón del volcán se esconden dos hermosas lagunas de origen volcánico, la Laguna del Sol y la Laguna de la Luna. Estas lagunas cristalinas reflejan el cielo y las montañas circundantes creando una imagen impresionante. Para los aventureros y amantes del senderismo ofrece una variedad de rutas que te permiten explorar su entorno único, desde senderos suaves hasta rutas más desafiantes. A medida que te adentras en el nevado de Toluca, te encontrarás rodeado de una rica diversidad de flora y fauna. Los pastizales alpinos y las plantas de altura ofrecen un espectáculo visual único. A medida que te adentras en el nevado de Toluca, te encontrarás rodeado de una rica diversidad de flora y fauna. Los pastizales alpinos y las plantas de altura ofrecen un espectáculo visual único, mientras que las aves y pequeños animales añaden vida al paisaje. El nevado de Toluca es un paraíso para los fotógrafos y amantes de la naturaleza. Los atardeceres pintan el cielo de colores cálidos y suaves, creando un telón de fondo perfecto para capturar momentos inolvidables. El nevado de Toluca es mucho más que un destino. Es una experiencia que te conecta con la grandeza de la naturaleza que lo hace un lugar imperdible. Ahora visitamos Itapan de la Sal. Es famoso por sus aguas termales naturales que brotan de las profundidades de la tierra. Sumérgete en las piscinas cálidas que ofrecen beneficios para la salud y una experiencia relajante que te hará olvidar las preocupaciones. Además de las aguas termales, Itapan de la Sal te ofrece la oportunidad de disfrutar de lujosos espacios y tratamientos de bienestar. Encontrarás masajes relajantes. Cada experiencia está diseñada para revitalizar tu cuerpo y mente. Itapan de la Sal ofrece un entorno natural fantástico, exuberantes jardines, cada rincón te invita a desconectarte de la rutina y conectarte con la tranquilidad. Disfrutar de paseos en bicicleta, caminatas por senderos naturales y actividades acuáticas en sus alrededores es la combinación perfecta entre naturaleza y movimiento y esta te llenará de energía positiva. Cada rincón de tranquilidad en donde puedes escapar del estrés y rejuvenecer tu cuerpo y mente. Nuestra última parada nos lleva a Taxco, una joya colonial que brilla con historia, cultura y la belleza de la plata. Taxco es conocida como la ciudad de la plata debido a su rica tradición artesanal en la creación de joyas y objetos de plata. Puedes explorar los talleres y tiendas donde los artesanos dan vida a obras majestuosas desde pulseras hasta anillos que te dejarán ver la creatividad y la habilidad que tienen los artesanos. Pasear por las calles empedradas de Taxco es como dar un paso atrás en el tiempo. La arquitectura colonial de sus edificios y fachadas te vuelven en un ambiente nostálgico y acogedor. La parroquia de Santa Prisca con un impresionante diseño barroco es un ejemplo emblemático de la belleza arquitectónica de la ciudad. Para disfrutar vistas panorámicas impresionantes sube al cerro de Atachí y visita el Cristo de Taxco. Desde aquí podrás contemplar la ciudad en su máximo esplendor. Rodeada de montañas y naturaleza es un lugar perfecto para capturar fotografías memorables y sentir la naturaleza del entorno. La experiencia de Taxco no estaría completa sin degustar su deliciosa gastronomía. Los restaurantes locales ofrecen platillos tradicionales que te harán saborear la auténtica cocina mexicana. Taxco es mucho más que en la ciudad de Plata. Es un destino que te envuelve en su rica historia, su encanto colonial y un espíritu artístico. Cada rincón cuenta una historia y cada momento te invita a sumergirte en la esencia única de este lugar. Y ahí lo tienen exploradores cinco destinos cercanos a la ciudad de México que te mostrarán diversidad y magia de nuestro país. Desde historia y cultura hasta relajación y naturaleza cada lugar tiene su propio encanto esperando ser descubierto así que prepárate para explorar y enamorarte de estos tesoros. Gracias por unirte a nosotros en estas emocionantes aventuras. Si te ha gustado el video no olvides darle like y compartirlo con tus amigos viajeros. Suscríbete a nuestro canal para más inspiración y viajes inolvidables. Recuerda que el universo se expande y nuestros horizontes también. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!